Con el gusto de saludarle, amable auditorio, gracias por el favor de su atención a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Su servidor, Marco Antonio Aguileta, agradecemos su preferencia. Tengo la oportunidad de platicar, estamos en la edición 47 del Tianguis Turístico en la Ciudad de México y no podía faltar una importante línea aérea, no solamente en nuestro país, sino también en América Latina y en el mundo. Por supuesto, para mí un gusto poder platicar con ejecutivos de Viva Aerobús. ¿Me permites, por favor, Walter, presentar a las damas? Carla Vargas, directora de Marketing. Qué gusto, Carla, gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escuchan. Felices de estar en el Tianguis. Gracias también a, por supuesto, Walter Castro, el director de Comunicación Corporativa. Walter, bienvenido, gracias por estar con nosotros a través de Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy contentos también de estar aquí. Gracias. Una importante marca, una importante aerolínea. No puede faltar, por supuesto, en esta fiesta, en este Tianguis. En este evento de promoción turística en todos los sentidos. Me gustaría empezar por el tema de la conectividad, porque aquí estamos todo el país y vienen muchos representantes de varias partes del mundo. ¿Cuál es la conectividad hoy por hoy de Viva Aerobús, Walter? Mira, Marco Antonio, la verdad es que muy contentos, muy contentos del plan de expansión que está teniendo la empresa. Como recordemos, Viva Aerobús ya con 16 años aquí en México. El año pasado fue muy interesante para nosotros al romper la marca de los 100 millones de pasajeros que ya hemos transportado en estos 16 años. Por primera vez sumamos más de 20 millones en un solo año. Así que, claro, gracias a esa demanda por el modelo de negocios, la oferta que hemos venido, que la que hemos venido trabajando y que la ofrecemos a la gente, que es, a ver, es una aerolínea de ultra bajo costo y con ello, pues viene implícito el tema de que damos las tarifas más bajas del mercado. Así que muy contentos de ofrecerle a la gente que los aviones más nuevos, por ejemplo, los aviones más nuevos del mercado, ya son 70 las aeronaves que permiten que, pues, podamos seguir llegando a todos los rincones que más podamos, ¿no?, del país. Y esa es la demanda la que ha hecho a la Viva Aerobús de hoy, el seguir creciendo y seguir creciendo, pues, a través de nuevas rutas. Entonces, cada vez mayor rutas nacionales e internacionales. ¿Qué tal la facilidad? ¿Qué tal, no solamente el negociar para nuevas rutas en conectividad, sino también para la promoción y difusión, Carla, de estas nuevas rutas y de estas nuevas opciones de Viva Aerobús? Sí, la verdad que parte muy importante de lo que hacemos en Tianguis es estar con todos nuestros socios de negocio. Todos los estados son, los vemos como eso, como socios de negocios en los cuales sin ellos nosotros no podemos crecer. Lo mismo los grupos aeroportuarios que nos permiten tener este trabajo en equipo para poder conectar a México. Algo que nos gusta mucho decir en Viva Aerobús es que nosotros democratizamos el volar. Hoy es posible volar a muchos estados, a muchos lugares en México y en otros países, que ahorita ya lo comentaba Walfred, gracias a un modelo de negocios que permite que podamos conectar no solo a México, sino a México con otros países. Muy contentos de, ahorita decía, de la conectividad. Dos rutas internacionales muy importantes para nosotros que son Monterrey y Bogotá. De hecho, de Bogotá ya somos el que mayor conectividad tiene hacia México con esta ruta a Monterrey. Tenemos la de Cancún y la de México. Y lo mismo, estamos con esta nueva ruta, una noticia muy buena de Cancún-Quito. Entonces, ya también llegando a Ecuador. Entonces, muy contentos de anunciar esto también en el marco del Tianguis. Walfred, ¿y la expectativa es alta? Es decir, ¿hay con qué? Me refiero, y digo, con todo respeto lo digo, equipo humano, equipo técnico, para poder, por supuesto, seguir creciendo como lo han hecho en los últimos años, Walfred. Sí, Marco, fíjate que muy, a ver, es que tocas un tema muy importante. Fíjense que yo, bueno, ya llevo más de cuatro años aquí en la aerolínea y he visto este crecimiento. Y hoy poderte compartir, he visto a una empresa que tenía poco más de 20 aeronaves. A cuatro años hoy hay más de 70 aeronaves. De hecho, hace dos semanas llegó la número 70. Hoy somos más de 4,500 empleados que, créeme, que todas las semanas se trabaja viendo cómo hacer más eficiente este servicio. Este servicio por el que más de 100 millones de personas nos han conferido en estos ya 16 años. Así que ese compromiso lo tenemos que responder de esta manera. Una mayor conectividad, una mejor oferta, los precios más bajos y, como te comento, los vuelos, los costos más bajos, los precios más bajos. Esa es parte de la eficiencia de una aerolínea de bajo costo. Comentaba Carla, aerolíneas nuevas. Tenemos con qué, por ejemplo, para estar en un Bogotá. Un Bogotá que empezó con dos rutas a Cancún y a la Ciudad de México y hoy tiene Guadalajara y ahora Monterrey. Así que ese es el reto, que nos sigan conociendo ahora fuera de México. Creo que en México ya muchas, muchas personas nos han escuchado por todos lados. Porque estamos en los que en conciertos, porque somos patrocinadores de equipos de fútbol, de béisbol, de fútbol americano. Así que realmente también queremos convertirnos en una aerolínea divertida. Eso es lo que tiene. Walfred, sin duda es importante esto que tú mencionas acerca del crecimiento y de las grandes expectativas. Entiendo que la competencia ha venido creciendo. ¿Esta oportunidad de estar en el triánguis turístico sí refleja resultados positivos en toda esta estrategia y logística de nueva actividad, además de la mercadotecnia, Carla? Sí, claro que sí. Como te comentaba antes, el poder estar de frente a frente con todos nuestros socios de negocio, con los estados, con los aeropuertos, con municipios, etcétera. Con todos estos agentes de negocios que estamos en la misma industria, todo esto sin duda son frutos del triánguis. Y de estar construyendo una relación no a corto plazo, sino a largo plazo, tanto otra vez con iniciativa privada, gobiernos, municipios, etcétera, prestadores de servicio, etcétera. Entonces, sin duda, es muy favorable estar todos juntos aquí en el triánguis. Entonces, ¿qué esperamos entonces? ¿Qué sigue? Walfred, estoy platicando con Walfred Castro, él es director de comunicación corporativa y Carla Vargas, directora de marketing, justamente de Viva Aerobus. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que las expectativas que tenemos en nuestro país y en diversas partes del mundo para este aerobús? Seguirle ofreciendo a la gente de verdad la oportunidad de volar. La oferta de Viva al ofrecerte los precios más bajos, cada vez más rutas, o sea, más destinos nacionales e internacionales. Lo que buscamos es que de verdad todo mundo tenga la oportunidad de comprar su boleto de avión y pueda, bueno, uno no solo vivir la experiencia de volar, sino de estar más cerca de su gente. Cerca de quizás familiares que no viven con ellos, están en otros destinos, poder cerrar un negocio. Eso es lo que buscamos. Y si además lo hacen con la mejor aerolínea, con los aviones más nuevos, con el mejor servicio, pues qué mejor. Creo que ahí es cuando cerramos ese círculo que es la gran oferta de la verdadera aerolínea de ultra bajo costo como es Viva Aerobus. ¿Y el bajo costo seguirá? ¿Seguirá siendo una de las principales herramientas, líneas o filosofías? ¿Por qué no decirlo de Viva Aerobus? Sí, totalmente. Es parte de nuestro modelo de negocios, es parte de nuestro ADN, es parte de quién somos. Y otra vez, como les decíamos, muy contentos de poder llevar a mucha gente, como decía Walfred, a visitar amigos, a hacer negocios, simplemente vacaciones, a los mejores precios en la flota más nueva de México. Entonces, sin duda, Bajos Precios seguirá siendo parte de nosotros. Como responsable del área de marketing, me gustaría que invites a quienes nos están escuchando a través de nuestras ondas gercianas y más allá de las fronteras, también a través de nuestras redes sociales, pues a que invites a que, por supuesto, prueben Viva Aerobus, aquellos que no lo han hecho y los demás, por supuesto, a que sepan disfrutar de lo que es viajar con ustedes. Sí, ¿no? Pues gracias por este espacio a todos, los invitamos a conocer, a subirse a nuestros aviones, los más nuevos de México, ya lo dijimos muchas veces, pero de verdad estamos muy orgullosos de eso. 16 años en el mercado, chequen todas nuestras promociones que tenemos semanalmente y nos vemos a bordo. 16 años en el mercado, es una aerolínea muy joven todavía que ha crecido muchísimo, por eso la oportunidad de margen de maniobra es mucha. Es mucha, es mucha y muchos destinos que tenemos detectados que queremos también operar, así que incluso ese sigue siendo el foco de Viva. Nuestro país, ahora sí que es el crecimiento aquí en México principalmente. Gracias y mucho éxito en esta edición 47 del Tianguis Turístico, creo que es una buena oportunidad para todos y seguir conociendo, por supuesto, más de Viva Aerobus. ¿Algo más que deseas agregar, Walford? Muchas gracias, agradecerles de veras el seguir volando con nosotros, así que está todo, todo, todo está en la mesa para que no dejen de volar. Gracias. Gracias a ti, Walford Carla. Gracias, igualmente a todos los invitamos a los que no nos conocen a conocerlos y los que ya viajan con nosotros a seguir viajando con nosotros. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes, Walford Castro, director de comunicación corporativa y Carla Vargas, directora de marketing de Viva Aerobus. Entrevista realizada en el Tianguis Turístico edición 47 aquí en la Ciudad de México. Marco Antonio Aguileta, en nombre de Grupo Fórmula, agradecemos su preferencia.